Que Chico va a ganar, todos, las manos en alto y juntos, por el pie a votar A va, solo, no estás solo, todos, por el pie a votar Chico, yo vente con Chico y juntos, vamos a ganar Damos un servicio a domicilio, recuerden que en su obra por inauguración se vuelva a un bonito regal